Bien, entramos ya en la tercera fase de la jornada y aquí tenemos presente Aladne Alonso. Aladne Alonso es licenciada en Derecho, ha sido abogada durante varios años de los servicios jurídicos del sindicato ELA. También ha sido responsable comarcal en la comarca de Guernica, Durango, durante varios ejercicios y es miembro del comité ejecutivo de ELA desde el último congreso de noviembre de 2004. Y también es responsable confederal de servicios jurídicos, políticas de género e inmigración. Y por lo tanto ella va a disertar sobre la inmigración y sus repercusiones en el mundo laboral sindical. Yo le quiero agradecer sinceramente su respuesta afirmativa y su generosidad y su disposición para estar hoy aquí entre nosotros. Para completar el escenario, diríamos, hemos tenido en una primera parte de la mañana una intervención de Roberto Vilate sobre la descripción, diríamos, de lo que hoy está pasando en el mercado de trabajo desde el punto de vista de la inmigración, cuál es ese retrato, cuál es esa radiografía, esa fotografía actual. Luego hemos tenido la visión del secretario general de CONFE, VASC, que ha abordado el tema desde la perspectiva empresarial. Por lo tanto, teniendo en cuenta las leyes de carácter empresarial, las leyes de carácter económico, y ahora Alasne seguro que nos va a completar el dibujo, el diseño, con una perspectiva más social, más laboral. Y por lo tanto, estudia la itza. Vale. Bueno, es que Ricasco, primero solamente dar las gracias por esta invitación, por la oportunidad que nos han brindado para dar desde luego la visión que tenemos desde nuestro sindicato en relación al fenómeno de la inmigración. Y además yo creo que es muy interesante estas charlas que se están haciendo, por todo lo que estamos diciendo y las conclusiones a las que estamos llegando, teniendo en cuenta que desde luego en Euskalarría podemos decir que el fenómeno de la inmigración es un fenómeno relativamente creciente. Entonces, a partir de ahí, yo, como bien se acaba de comentar, voy a hablar principalmente de lo que es la inmigración y sus repercusiones en el mundo laboral. En este sentido, el esquema mío de la intervención de hoy sería en primer momento hablar de lo que es la inmigración como elemento en el proceso de globalización neoliberal que sufrimos hoy en día. A partir de ahí pasaré al tercer punto, es decir, no voy a seguir el orden estricto que aparece aquí reflejado. Ya hablaríamos un poco del área de inmigración de ELA. He creído conveniente introducir este punto porque, como bien se acaban de comentar, si bien es cierto que yo accedí al comité ejecutivo en el último congreso confederal nuestro, que se ha celebrado este pasado 2004, en concreto el 26 y 27 de noviembre, también es cierto que en este último congreso es cuando nosotros en ELA hemos puesto en marcha el área de inmigración. Entonces, como podéis comprobar, es un área que llevamos poquito tiempo en ello, hemos empezado un poquito tarde, concretamente llevamos seis meses, a pesar de que anteriormente sí que habíamos hecho estudios por parte de nuestro gabinete de estudios, pero no teníamos un área como tal. Entonces, yo creía que era necesario, para poder un poquito entender los análisis que llevamos haciendo y las conclusiones a las que llegamos, también tener esa perspectiva de qué es lo que desde ELA creemos que tiene que ser el área de inmigración y qué es lo que estamos tratando de trabajar en este área. A partir de ahí pasaría a explicar lo que son las repercusiones de la inmigración en el mundo sociolaboral y, por último, lo que es el proceso de regularización, cuál ha sido la valoración que desde ELA hemos hecho en todo momento, desde que se inició este proceso de regularización el pasado 7 de febrero y finalizó el 7 de mayo. Pasando ya al primer punto de mi intervención, como ya he dicho, va a ser la inmigración como elemento en el proceso de globalización neoliberal que sufrimos hoy en día. Yo creo que podemos decir que el fenómeno de la inmigración, y además se ha dicho aquí a lo largo de las diferentes intervenciones, se está dando estos últimos años con más intensidad que en épocas anteriores. Y, desde luego, no podemos decir en ningún caso que sea ajeno a la realidad que estamos viviendo en Euskal Herria. Sin embargo, a pesar de decir que es algo que sí que se está dando en los últimos años, yo creo que también hay que hacer el matiz de que el fenómeno de inmigración, en todo caso, no es algo nuevo para los vascos y las vascas ni ahora ni en otros momentos. ¿Y a qué me refiero con ello? Bueno, nadie, yo creo, que nos podemos olvidar que los vascos también hemos sido un pueblo emigrante. Por distintos motivos hemos emigrado, por motivos económicos, por motivos políticos, y que, a su vez, también Euskal Herria ha sido un país receptor de personas procedentes del Estado español como consecuencia de la industrialización. Pero, en todo caso, lo que sí podemos decir es que en este periodo, estos últimos años, lo que estamos sufriendo es un cambio en el proceso de la inmigración, ya que ahora, fundamentalmente, llegan más personas procedentes de países de fuera de la Unión Europea, lo que llamamos llegan más personas inmigrantes extracomunitarias. Este fenómeno sí es novedoso en Euskal Herria, sin embargo, no creo yo que sea novedoso en otras partes de la Unión Europea, pero, sin embargo, la normal de todo esto, podríamos decir, es el hecho de que se haya dado tan tarde en nuestro país, en Euskal Herria. También me parece que hay que resaltar que emigrar, desde luego, no es fácil para nadie, sino que tiene que ser todo lo contrario. Es una decisión difícil de tomar, teniendo en cuenta que, en muchas ocasiones, vas dejando a tu familia, dejas tus raíces, tu cultura en un país, y te adentras a otro país en el que, en muchas ocasiones, no sabes lo que te vas a encontrar. Te dicen que es mejor, que puedes mejorar tus expectativas de vida, que puedes mejorar tu nivel de vida, pero no sabes, en concreto, qué es lo que verdaderamente te vas a encontrar. Por lo general, además, la opción esta de llevar una inmigración o de emigrar, lo suelen tomar no personas mayores ni personas enfermas, sino que suelen ser personas jóvenes. Precisamente, seguramente, por lo que he dicho, ¿no? Porque son las personas que menos miedo tienen, entre comillas, para adentrarte a esa nueva situación y cambiar así de país. Sin embargo, yo a todo esto haría una pregunta. ¿Por qué ese miedo a la inmigración? ¿Por qué ese temor en la calle, en muchas ocasiones, a que parece que cuanto más inmigrantes vengan tenemos que tener cuidado porque nos van a quitar el trabajo, porque se están llevando ayudas sociales, porque les dan a ellos la vivienda? ¿Por qué hay ese miedo, no? Yo creo que, en realidad, lo que nos debería alarmar no es el hecho de que venga cada vez un mayor número de personas inmigrantes a Euskal Herria o que venga un mayor número de personas inmigrantes, en general, a los diferentes países de la Unión Europea, sino que, en realidad, lo que nos debería alarmar es que las mercancías y los capitales puedan moverse libremente mientras que tenemos leyes restrictivas que no permiten esta libertad para las personas, esta libertad de movimiento, con las leyes de extranjería que tenemos hoy en día. Tampoco tenemos que olvidar otro tipo de legislaciones y, al final, todo lo que están haciendo, todo ello, es poner impedimentos para que esta libre circulación, que debería así de per se, no se produzca. A pesar de lo que recoge, literalmente, la Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 13, en la que se dice «Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado», la realidad, desde luego, no tiene nada que ver con esto. Y es que, en este sentido, tenemos que decir que la inmigración está directamente relacionada con el proceso de globalización que estamos sufriendo hoy en día, donde lo que prima, desde luego, no son las personas, sino que lo que prima son los intereses de las empresas y del capital. Y, además, es más, podemos decir que este proceso de globalización está claramente desequilibrado. ¿Por qué digo eso? Bueno, pues porque se ve que el mayor grado de desarrollo que se da en este proceso afecta, sobre todo, a lo que es el ámbito económico. ¿Por qué hacemos esta afirmación? Está claro, si nos damos cuenta, que hoy hay multitud de normas que rigen, sobre todo, los derechos y las obligaciones del intercambio económico, y, sin embargo, no tenemos una legislación o no tenemos unos mecanismos internacionales para lograr, precisamente, lo que es el respeto de los derechos humanos a nivel internacional. O mecanismos que regulen los derechos sociales mínimos a nivel mundial. Mecanismos y legislaciones para decir cómo tiene que primar los intereses económicos, cómo tiene que circular, sí, pero, sin embargo, a la hora de hablar de derechos fundamentales, no. Entonces, desde luego, nosotros desde ELA creemos que las cosas se pueden y que, además, se deberían hacer de otra manera. Y eso es lo que estamos reclamando. En realidad, todas estas políticas, lo único que están produciendo, o el efecto que están haciendo es que aumenten las desigualdades. Entonces, frente a lo que se trata de vender, de que gracias a la globalización económica todo el mundo vivimos mucho mejor, desde luego, la realidad, lo que nos está demostrando es que esto no es para nada cierto. Y para ello, simplemente, dar un par de apuntes. En 21 países se han incrementado el porcentaje de personas que pasan hambre. En 34 países, la esperanza de vida ha disminuido. De los 17 países de los que se tienen datos, entre quienes tienen un bajo nivel de desarrollo humano, en 37 aumentaron las tasas de pobreza. De manera que esto de que con este mundo se ve mejor, para nada se cumple si tenemos en cuenta todos estos datos que acabo de dar. Uno de los argumentos, además, que están utilizando por quienes están en contra de la inmigración es el siguiente, bueno, lo que habría que hacer es mejorar las condiciones económicas, las condiciones políticas y sociales de estos países y de esta manera, pues las personas de estos países no inmigrarán. Desde luego, con esa afirmación, yo creo que todos y todas las que estamos aquí estamos de acuerdo. Pero el problema es que luego, a la hora de la verdad, en la práctica del día a día, vemos que estos países que están propugnando esto, en realidad, lo que están haciendo con las políticas que llevan a cabo es justamente todo lo contrario. Y yo creo que un ejemplo podría ser el de la condonación de la deuda del G8. La semana que viene, sabemos que se reúnen, han vuelto a anunciar que se va a perdonar la deuda, esto es lo que se dice todos los años, y sin embargo, las políticas que están llevando a cabo, desde luego, nada que tiene que ver con esta realidad. O sea, podemos decir que justo se recomienda hacer lo que justamente se está haciendo lo contrario. Pues, una vez de haber hecho ya este análisis de una manera un poco sesgada de lo que es la inmigración como elemento en el proceso de globalización que vivimos hoy en día, pasaría a explicar un poquito lo que es el área de inmigración, que ya os digo que yo creo que es interesante explicar esto teniendo en cuenta, sobre todo, pues, que nuestra creación, por así decirlo, nuestra marcha se ha producido a partir de nuestro último Congreso confederal. Entonces, una de las razones por las que seguramente desde la UPV se ha decidido organizar este curso de verano este año es, porque a nadie se nos escapa y eso ha quedado patente a lo largo de todas las intervenciones, es que la inmigración es una realidad que está ahí y que además podemos decir que cada vez es mayor. El número de inmigrantes entendido por tales a las personas nacidas fuera del Estado español que tenemos en Euskal Herria, según datos del padrón y recogidos del Ministerio de Trabajo del 1 de enero del 2005, es 122.314 personas empadronadas. Alguno puede pensar que esto es un número elevado, que no coincide con los datos que anteriormente se han dado, pero es que aquí yo estoy incluyendo todas las personas que tienen la consideración de inmigrante que tenemos en todo Ego Euskal Herria. Es decir, en la comunidad autónoma del País Vasco serían 72.767 y esto sí coincidirá seguramente con los datos que habéis estado recogiendo y en Nafarroa habría 49.547 personas. Por tanto, podemos decir que un sector muy importante de nuestra población, de la población en Euskal Herria, es inmigrante. Y además, teniendo en cuenta que la población inmigrante, junto con los jóvenes y con las mujeres, es uno de los sectores que más sufre la inmigración, nosotros desde luego hemos visto que como sindicato tenemos alguna responsabilidad si queremos hacer frente precisamente a la precariedad laboral, perdón, ¿acuede decir que sufre más la discriminación? No, que sufre más la precariedad laboral. Tenemos tres sectores, jóvenes, mujeres, inmigrantes y como digo, nosotros como sindicato tenemos una obligación para intentar paliar en la medida en la que podemos ya hacer frente con nuestras reivindicaciones y con nuestra acción sindical del día a día a esa precariedad laboral que sufren los inmigrantes junto con los otros dos sectores. Entonces, viendo esta realidad, ya en nuestro último Congreso, tal y como recogimos en la ponencia, adoptamos o aprobamos la creación del área de inmigración. Sin embargo, a mí aquí sí que me gustaría hacer una matización y es que nosotros no queremos que el área de inmigración dentro del sindicato sea como un mundo aparte, es decir, que sea un área que está ahí y a ver estos qué es lo que desarrollan o qué es lo que hacen. No, nosotros el área de inmigración lo que queremos es incorporarlo a la dinámica diaria del sindicato de una manera transversal, es decir, de la misma manera que tenemos el área de género o el área de jóvenes, de manera que en nuestra acción sindical del día a día podamos incorporar esta problemática, que no sea que parece que hay un área, un departamento, una oficina en el sindicato que se dedica a la inmigración y el resto de nuestros liberados y liberadas no se enteren de la misa a la media y no sepan lo que estamos haciendo. No, esto hay que llevarlo a todas nuestras bases, hay que llevarlo a todas las empresas. Por todo ello, nosotros creemos que en los próximos años desde luego tenemos un gran reto pues para desarrollar una dinámica de trabajo y para desarrollar también un plan de trabajo y eso es en lo que estamos actualmente para así poder dar en todo caso respuestas a las necesidades de este colectivo. Entonces, ¿cuál sería el plan de inmigración que tenemos en ELA? Bueno, primero, como vemos ahí, nos parece que es muy interesante el tener relación con organizaciones de inmigrantes, de apoyo a inmigrantes, personas expertas. Vemos que es necesario mantener esta relación porque de esta manera lo que tendremos es seguramente una visión de la realidad mucho mayor y de esta manera podremos hacer un diagnóstico de cuál es la situación en la que se encuentran las personas inmigrantes en Euskal Herria para en último término poder llevar a cabo elaborar un planteamiento reivindicativo. Así decir, por ejemplo, que en estos momentos somos parte también de Arresia Capurtus, tenemos contactos o por lo menos relación con su racismo, etcétera, etcétera. Lo que queremos hacer, como ya he dicho, es hacer un diagnóstico de la situación, pero creemos que para hacer ese diagnóstico de la situación, desde luego, en primer lugar, lo que tendremos que hacer también es sensibilizar a nuestras bases de liberados y liberadas y a nuestros militantes, porque difícilmente si nuestras bases y nuestros liberados y liberadas del sindicato y nuestros militantes no saben lo que es la realidad o no tienen una visión por lo menos de lo que está ocurriendo, difícilmente podremos llevar un planteamiento reivindicativo y difícilmente podremos defender algo de lo que no sabemos qué estamos haciendo ni cuál es la realidad. Entonces, para llevar eso, lo que hemos pensado es hacer todo tipo de conferencias en el sindicato, utilizar también los medios de prensa interna que tenemos, publicaciones, en estos momentos tenemos dos proyectos en marcha, uno que es el de sensibilización interna, propiamente dicho, estas son diferentes charlas que estamos dando en todas las capitales, es decir, en Bilbao, Donosti, Gasteiz y Nuruña, para así que nuestros liberados, liberadas y militantes acudan a las mismas y poder poco a poco ir sensibilizando y conociendo más lo que es el mundo de la inmigración. En estas charlas contamos con profesores de la UPV en algunas ocasiones, con propias personas inmigrantes que vienen y nos cuentan sus experiencias y eso es lo que estamos haciendo poco a poco actualmente. Además de este proyecto tenemos también en marcha otro que se llama RIE, son rondas interculturales de Euskal Herria y esto lo estamos haciendo en las diferentes comarcas. Nosotros nos dividimos en 12 comarcas, en ELA, en 12 comarcales y entonces lo que estamos haciendo es en estas diferentes comarcas hacer unas mesas redondas para que así los integrantes de la propia comarca puedan un poquito intervenir y en estas mesas redondas participarían también personas inmigrantes, técnicos de inmigración de la comarca de que se trate, algunas personas, por ejemplo, trabajadores sociales para ir un poquito abriendo debate y que nos podamos ir dando cuenta cuál es la realidad que tenemos ahí. Creemos, como bien dice, que tenemos que hacer un trabajo específico en algunas comarcas y sectores, eso está claro porque desde luego en ciertos sectores es donde mayor inmigración hay o donde las personas inmigrantes más prestan sus servicios luego habrá que hacer un trabajo específico en esos sectores. De la misma manera que en algunas comarcas es donde mayor se ve la realidad de las personas inmigrantes. Por ejemplo, en Navarra, en la zona de la Ribera, es una zona en la que hay un colectivo de inmigrantes muy importante. En esas comarcas es donde creemos que tenemos que hacer también un trabajo específico y también creemos que es necesaria en nuestra participación también determinadas instituciones, por ejemplo, como el Foro de Inmigración. ¿Todo ello para qué? Pues todo ello nuestro objetivo final o uno de los objetivos no me atrevería a decir que sea el objetivo final sería elaborar un planteamiento reivindicativo como he dicho al principio ya que yo creo que desde luego en ningún caso podemos dejar de lado cuáles son la situación de las personas inmigrantes extracomunitarias que son, como ya he dicho antes, junto con los jóvenes y las mujeres los que en mayor medida sufren la precariedad laboral. Entonces nosotros al hacer diagnósticos lo que tendremos que hacer y propuestas tendremos que incorporar esta realidad. En conclusión, lo que nosotros tratamos es de avanzar en el reto que hemos aprobado en nuestro Congreso e incorporar la situación de las personas inmigrantes en la acción sindical habitual de ELA. Ya digo, hoy en día estamos poco a poco conciliando y desde luego es un reto que tenemos ahí y que intentaremos hacerlo de la mejor manera posible. Desde luego ganas ahora pasaría ya a la tercera parte que sería ya lo que es las repercusiones de la inmigración en el mundo sociolaboral. Bien, seguiré un poquito el esquema que viene ahí aunque en algunas cosas como veréis me saltaré algunos puntos luego volveré para atrás pero bueno, intentaré ser lo más ordenada posible e ir siguiendo un poquito ese esquema. Entonces, para hablar de ello en algunos aspectos lo que intentaré es hacer un análisis comparativo sobre la situación igual que había más o menos en el año 2000 y la situación que nos encontramos en el 2004 finales del 2004. Entonces, como ya he dicho a lo largo de mi intervención y no quiero ser pesada con ello pero yo desde luego creo que todos los que salimos de aquí seguramente sabremos eso pero quiero que quede también bien claro es que ya hemos dicho que el colectivo de personas inmigrantes es uno de los colectivos que más sufre la precariedad junto con el de jóvenes y mujeres. Es más, yo diría algo más cuando preguntan ¿cuál es el rostro de la precariedad? Lo primero que solemos responder siempre es el rostro de la precariedad tiene cara de mujer pero yo diría más el rostro de la precariedad tiene cara de mujer y si es inmigrante y joven aún todavía más. Yo no me quedaría solo con esa afirmación que está muy lo habréis oído seguramente en más de una ocasión yo creo que el rostro de la precariedad claro que tiene cara de mujer pero tiene cara de inmigrante y si es mujer y joven aún todavía más. También es cierto que en estos últimos años las problemáticas que vienen sufriendo los inmigrantes ha aumentado ha crecido. Es cierto que los problemas de los inmigrantes a la hora de acceder a un estatus legalmente reconocido a la hora de acceder a un empleo en condiciones que no sean precarias a la hora de acceder a una vivienda todo esto ha incrementado pero es que claro no puede ser de otra manera teniendo en cuenta que el número de personas inmigrantes cada vez es mayor en Euskal Herria entonces si cada vez es mayor el número de personas inmigrantes y las políticas que se están llevando a cabo no favorecen para nada con que termine esta problemática en la medida que somos más tendremos más problemas si no se llevan a cabo políticas que pongan fin a estas problemáticas. Así en estos últimos años el número de personas inmigrantes desde luego ha crecido de forma muy importante podemos decir que además no hay indicios de que deje de crecer incluso se podría decir aunque yo a la hora de dar datos no me suele gustar dar muchos datos pues porque tampoco reflejan la realidad tal y como es nosotros tenemos datos en muchas ocasiones de datos a casa del padrón datos de estadísticas datos de fuentes oficiales pero ¿cuál es el problema? el problema es que hay una gran cantidad de personas inmigrantes que se encuentran en lo que se llaman bolsas de irregularidad es decir que no están no constan en ningún registro en ningún sitio entonces a la hora de dar datos das de lo que tienes o de lo que crees que tienes trasladas también eso que crees que puede pasar pero no tenemos datos fijos yo creo que en ese sentido también hay que matizar mucho cuando hablamos de datos porcentajes porque pueden que no reflejen la realidad tal y como creemos que deberían reflejar en este sentido yo creo que bueno una vez haber hecho este matiz podríamos decir que en estos momentos en Euskal Herria podríamos decir que la población inmigrante viene a ser más o menos el 5% cuando hablo de Euskal Herria estoy hablando de la comunidad autónoma de Ego Euskal Herria comunidad autónoma del País Vasco y Nafarroa el ritmo de crecimiento sería más o menos cercano al 1,4% anual por lo tanto podemos decir que sí que es un crecimiento rápido pero como bien pone ahí de cómo algo puede crecer tan rápido y sin embargo cambiar tan poco ¿por qué decimos cambiar tan poco? pues decimos cambiar tan poco y luego lo expondré a lo largo de mi intervención me refiero sobre todo al ámbito sociolaboral por lugares de origen el grueso de la aprobación extranjera de países en desarrollo proviene fundamentalmente de América Latina en especial de América Andina luego también podríamos decir que proviene del Magreb seguido igual de Europa del Este y también del África Subsahariana hay sin embargo otras fuentes otras estadísticas otros datos que dicen que provienen pues de Colombia Ecuador Portugal Marruecos Rumanía pero bueno en todo caso yo creo que queda bastante centrado de donde viene principalmente de América Latina del Magreb también de Europa del Este y del África Subsahariana sin embargo yo creo que una pregunta que nos podríamos hacer antes de pasar a analizar más las repercusiones de la inmigración en el mundo sociolaboral es la siguiente ¿en qué condiciones llegan los inmigrantes? bueno pues todavía hoy en día a Euskadería se sigue produciendo en su mesa mayoría en condiciones de irregularidad es decir que no vienen con un permiso de residencia y trabajo la mayoría de las personas que han entrado a Euskadería un porcentaje alto sí que han entrado legalmente bueno a mí este término no me gusta lo de personas legales personas ilegales porque aquí desde luego legal e ilegal no es nadie me parece a mí pero en todo caso sí que es cierto que han entrado con una documentación que se supone que les da ese estatus de legal ¿por qué? porque si un gran porcentaje de población inmigrante viene de América Latina evidentemente para venir en avión o para venir en un medio de transporte que se supone que vas a pasar por unos controles tendrás que traer una documentación no puedes venir sin documentar ¿no? el problema es que se trata de una entrada legal pues por ejemplo como turistas que sin embargo aquí hay una gráfica distribuiendo se ve ahí abajo como vienen como turistas con visado turista con pasaporte de sello pero lo que ocurre es que luego si bien en un primer momento esta entrada viene de esta manera luego deviene en irregular es decir entran primero con esta documentación pero una vez pasado ya el plazo por ejemplo de los tres meses que es en muchas ocasiones pues deviene su situación en irregular de manera que de esta gráfica como se puede apreciar ahí hay una comparación entre el año 2000 y el año 2004 que como vemos tampoco varía mucho se ve en todo caso que es muchísimo más superior los que vienen como turistas que los que vienen con autorización para residir lo que podemos decir en todo caso es que el volumen de personas que vienen con la documentación en regla para residir es pequeño y esto lo que puede estar reflejando no es otra cosa más que las políticas que tenemos actualmente migratorias desde luego no son para nada adecuadas porque de lo contrario no nos encontraríamos con este fenómeno a partir de ahí ¿cuáles son las causas por las que suelen venir las personas inmigrantes? bueno yo diría que son principalmente dos las causas antes de seguir con mi intervención he visto por aquí gente que tiene un borrador no sé si tenéis muchos o pocos deciros de mi intervención que ese borrador contiene fallos y errores luego si alguien está interesado sí que haríamos luego llegar el borrador definitivo porque en ese sí que hay algunos errores entonces no sería no es lo que estoy utilizando sirve de base pero muchos datos están cambiados porque no eran correctos entonces cada vez vienen más personas como ya he dicho por relaciones personales o familiares y también porque hay trabajo eso serían fundamentalmente las dos causas que vienen a decir las personas inmigrantes por las que vienen y en estos últimos años desde luego está aumentado tiene lógica si cada vez tenemos más personas inmigrantes en Euskal Herria cada vez habrá más personas en sus países de origen que tengan conocidos familiares en Euskal Herria y por lo tanto vendrán más por lo tanto este es uno de los fenómenos o de las causas por las que podemos decir que vienen las personas inmigrantes a Euskal Herria y es más yo diría una afirmación que podríamos decir que este es el motor de una cierta inmigración autosostenida que puede ser independiente de otros factores es decir esto se da porque es así viene por ejemplo una mujer sobre todo en América Latina vienen fundamentalmente o vienen principalmente las mujeres y luego van trayendo por ejemplo a su familia evidentemente su familia vendrá porque está esa madre aquí o esa mujer aquí a partir de ahí el segundo de los motivos sería porque hay trabajo el conocimiento de posibilidades de trabajo desde luego tampoco es sorprendente en unos años de crecimiento de empleo así hay que decir que desde el 95 al 2004 ha habido un incremento del 35% entonces si yo en mi país de origen tengo una situación económica o una situación de trabajo que no para nada puede satisfacer las necesidades no es de extrañar que intente ir a países donde crea que la situación es mejor teniendo en cuenta que ha habido un incremento del 35% desde el 9 años del 95 al 2004 evidentemente este también es un factor importante y si miráis un poquito la gráfica a mí un dato que me llamó muchísimo la atención y que lo pongo porque así venían estos estudios pero que yo desde luego para nada comparto es el tercero que dice facilidades para entrar y residir haciendo un poquito siguiendo el gráfico veis que podría ser la tercera de las causas por las que han venido las personas inmigrantes yo desde luego en un año en unos años en los que las políticas migratorias cada vez son más restrictivas en las que las leyes de extranjería cada vez recortan más los derechos de las personas inmigrantes y en las que cada vez es más difícil entrar por así decirlo no me cuadra mucho esta apreciación pero sin embargo es lo que venía en concreto esto venía en un estudio que estuvimos mirando de haciendo relaciones fundamentalmente a la situación de Nazarroa en todo caso en cuanto al deseo de estas personas inmigrantes que vienen a Euskal Herria sobre volver a su país de origen tenemos que decir que esto sigue siendo en todo caso minoritario pero ahora nos tenemos la pregunta ¿y qué pasa en todo caso en relación a la inserción laboral? bueno en este sentido yo creo que hay que decir que en estos últimos años se ha producido un impresionante proceso de inserción laboral ahora bien el decir esto no significa para nada que estén en buenas condiciones de trabajo yo creo que hay que distinguir eso una cosa es que se haya producido un proceso de inserción laboral y otra cosa es cuáles son las condiciones en las que acceden por así decirlo al mercado laboral de acuerdo con los datos los inmigrantes extracomunitarios representan ya más o menos el 6 o 7% de la población activa en Euskal Herria pero esto hay que cogerlo también un poco con pinzas porque en los diferentes territorios es distinto y además ya os digo en este estudio llevado a cabo en Afarroa que es el de evolución y situación actual de los inmigrantes extracomunitarios en Navarra habla de que representan el 10% por eso teniendo en cuenta toda Euskal Herria yo creo que sí que podríamos decir que es más o menos el 6 o el 7% entonces en este sentido hay que decir que la población inmigrante ha alcanzado si vemos estos porcentajes desde luego una significación estructural en la economía que les va a hacer insustituibles y por qué les hace insustituibles y aquí sí comparto igual un poco algunas cosas de lo que se ha dicho anteriormente nuestras sociedades se envejecen y las personas inmigrantes el perfil de inmigrante que viene a Euskal Herria en todo caso es una persona joven entonces de manera que estamos aportando personas jóvenes a países en los que tienen un bajo crecimiento demográfico pero no solamente eso los inmigrantes también contribuyen a sostener determinados sectores que están en crisis pues por ejemplo el sector de la construcción el sector doméstico ¿cuántas personas o parejas no podrían ir seguramente o no van? nos haríamos la pregunta pues a mí desde luego en Bilbao muchas veces vas paseando y ves a muchas personas mayores ancianos que les está ayudando que están acompañándoles una persona inmigrante la realidad es así eso es lo que tenemos en la calle luego también suponen un ahorro importante para el país de llegada ¿por qué? pues porque tenemos mano de obra que luego también ya hablaré de eso tenemos mano de obra en muchas ocasiones cualificada en otras ocasiones no pero en todo caso el país de llegada desde luego lo que no ha hecho es invertir nada en el desarrollo y la formación de esa mano de obra luego también son productores evidentemente como ya he dicho son mano de obra y por desgracia mano de obra barata son consumidores sean pobres o sean ricos todos compran y consumen productos y además también son contribuyentes tanto fiscalmente como ya he dicho en la como ya he dicho en la seguridad social cotizando a la seguridad social entonces en este sentido por eso decimos que en muchas ocasiones o que se podría decir que es insustituible esa cantidad o esa población inmigrante en estos momentos en nuestra en la economía en general ¿no? siguen llegando más personas jóvenes es más podríamos decir que el promedio de edad que le quedaría a una persona inmigrante desde que accede a nuestro país hasta que se jubila con supuestamente a los 65 años sería más o menos de 33 años con lo cual vimos que bueno pues que es una ayuda demográfica sustancial para una sociedad en la que tenemos altas tasas de envejecimiento y en relación al empleo ¿qué podemos decir? bueno pues en relación al empleo hay que señalar que el peso del empleo inmigrante dentro del total sigue aumentando es decir bueno podemos decir que una parte importante del incremento de afiliaciones a la seguridad social sigue viniendo de mano de las personas inmigrantes ¿qué decimos de los sectores en los que personas inmigrantes prestan sus servicios? y aquí sí que tengo que hacer una matización respecto a lo que ha dicho el anterior ponente ¿no? yo creo que los cuatro sectores por así decirlo en los que más prestan sus servicios las personas inmigrantes yo sí creo que uno de ellos es la agricultura y ahora os lo digo ¿por qué? la industria la construcción y el sector servicios en concreto por ejemplo podríamos decir los servicios domésticos ¿por qué digo la agricultura? y voy a decir claro la agricultura teniendo en cuenta la realidad de Nafarroa en Navarra como ya he dicho sobre todo en la zona de la ribera hay una de las fuentes principales de producción por así decirlo o uno de los sectores en los que más trabajo hay es en el sector agrícola ahí tenemos todas las espárragos pimientos y demás entonces las inmigrantes que llegan a estas zonas donde suelen prestar sus servicios fundamentalmente es en estos sectores en el sector agrícola pero además también se puede hacer otra diferenciación y es una diferenciación dependiendo del colectivo étnico nacional del que provengan estas personas inmigrantes así parece que en la agricultura las personas inmigrantes que más suelen prestar sus servicios en la agricultura suelen ser argelinos aunque cada vez en mayor proporción marroquís y ecuatorianos en cuanto a los africanos en general se orientan más hacia la industria y sobre todo hacia la construcción argelinos marroquís y los latinoamericanos preferentemente las mujeres o fundamentalmente las mujeres al sector servicio doméstico eso sí que es algo que se ve palmariamente en el día a día y también suelen prestar sus servicios en otros sectores de servicios por ejemplo hostelería y demás entonces en este sentido una de las explicaciones que podríamos encontrar de por qué estamos dividiendo estos sectores por colectivos étnicos nacionales es decir por qué por ejemplo los argeninos marroquís y ecuatorianos van más a la agricultura o un caso de ejemplo por ejemplo podría ser el que está ocurriendo en Ondarru en Ondarru hay un número considerable de personas inmigrantes procedientes de Senegal y la mayor parte de ellas prestan sus servicios en la pesca ¿por qué? pues porque para ellos es conocido ese sector en sus países de origen también prestan la pesca tiene una cierta importancia incluso se nos ha llegado a transmitir aunque esto no sé si es del todo correcto o si es del todo así que esto nos lo transmitió un técnico de inmigración de la zona que incluso la pesca entendida como nosotros la entendemos también es entendida así en Senegal es decir que más o menos lo hacemos de la misma manera por así decirlo entonces tiene sentido que cuando venga una persona inmigrante de un determinado país intente prestar sus servicios en aquello que mejor conoce pero yo ya digo que esta afirmación puede ser un tanto peligrosa porque esto igual si sí que puede cuadrar para los hombres decimos ¿y para las mujeres qué? ¿qué pasa? ¿que todas las mujeres conocemos el sector servicios y justo las mujeres somos las que sabemos cuidar a nuestros ancianos y cuidar a los niños? ¿los hombres no saben? bueno yo creo que ahí lo que se ve es que las mujeres al final como ya he dicho en estos últimos años sí que accedemos al trabajo pero sobre todo en el sector servicios que es donde más precariedad hay y cuando viene una mujer inmigrante no por desgracia no se escapa a la realidad que tenemos en Euskal Herria y presta sus servicios en un sector donde hay más precariedad lo mismo que las mujeres autóctonas por así decirlo de Euskal Herria por eso digo que esta explicación de que fundamentalmente donde prestan sus servicios es en aquellos sectores donde se supone que tienen un conocimiento porque en su país de origen también han hecho cosas similares o desde luego tiene una cierta relevancia hay que tomarlo en pinzas por así decirlo y si bien para los hombres igual sí que podría cuadarnos en ocasiones para las mujeres desde luego en todo caso no ¿qué pasa con las condiciones de trabajo? bueno la principal característica de las condiciones de trabajo de las personas inmigrantes es que desde luego prestan sus servicios en unas condiciones peores bastante peores que la población autóctona y como bien dicen o sea están diciendo bueno las condiciones de trabajo van mejorando poco a poco bueno van mejorando poco a poco evidentemente si en una escala estamos en unas escaleras y la persona autóctona de Euskal Herria estaría en el escalón número cuarto y el inmigrante todavía no empieza a subir pues igual con los pasos de los años cuanto más tiempo lleven en Euskal Herria intentará mejorar sus condiciones de trabajo cambiando de empleo y puede que suba dos escaleras pero aún así todo la persona autóctona de Euskal Herria está en la cuarta y el inmigrante sigue estando en la segunda con eso quiero decir que sí que va mejorando pero muy poquito a poco y además hay que decir que un porcentaje muy alto de personas inmigrantes siguen trabajando en situación de irregularidad y eso en muchas ocasiones a pesar de que tienen permisos de residencia entonces ¿cómo se explica eso? eso se explica de la manera que yo creo que una de las explicaciones podría ser es porque es uno de los sectores como ya digo que más sufre la precariedad pero tampoco es algo que solamente se dé con las personas inmigrantes y cuando digo que prestan sus servicios en situación de irregularidad me refiero a que no tienen un contrato de trabajo no están dados de alta en la seguridad social pero eso por desgracia también es algo que pasa en muchas ocasiones con las personas autóctonas que en determinadas empresas o en determinados sectores nos encontramos con un porcentaje que están trabajando en esa situación sin dar de alta sin contratos de trabajo entonces de todo esto se puede deducir que la estrategia de potenciar la regularidad que están llevando a cabo que intentan llevar a cabo los diferentes planes para la integración social de los inmigrantes desde luego ha sido muy poco efectivo en cuanto a la remuneración salarial bueno la remuneración salarial todavía hoy en día aunque en muchas ocasiones podríamos pensar que eso no puede dicen algunos eso no puede ser si están las leyes y los tribunales para defender este tipo de discriminaciones pues sí todavía es así es decir siguen cobrando bastante menos que lo que cobra una persona autóctona de aquí en muchas ocasiones ni siquiera se cumple con ellos lo que establecen los convenios colectivos y los convenios colectivos no hacen otra cosa más que recoger unos mínimos unos mínimos que en ningún caso ningún empresario podría escapar a los mismos para pagar a las personas que están trabajando para él pero que en muchas ocasiones de la misma manera que pasa con las personas autóctonas también pasa con las personas inmigrantes y con ellas pasa en una mayor medida en muchas ocasiones por esta situación de debilidad en la que se encuentran debilidad entre comillas pues porque igual su situación administrativa no se encuentra no tienen papeles tienen una situación que hay que ver cuál es la situación que han dejado en el país de origen entonces en esa situación aceptan estos tipos de trabajo pues porque no tienen otra salida por así decirlo ¿no? respecto a la cualificación de los empleos bueno desde luego los empleos menos cualificados por lo general suelen estar prestados por las personas inmigrantes y eso es una realidad que está ahí y si hacemos un análisis teniendo en cuenta datos por ejemplo hace cuatro o cinco años bueno en concreto del 2000 dicen que solo el 14% de los que tenían empleos no cualificados ha logrado dar un salto a empleos de mayor cualificación y esto se ve de una manera muy notable sobre todo en las mujeres mujeres que hace cuatro cinco o seis años estaban prestando sus servicios en el sector doméstico hoy en día siguen prestando sus servicios en el sector doméstico entonces aquí se ve claramente que los trabajos menos cualificados son para las personas inmigrantes y yo creo que también es un sector en el que se ve esto mucho es en el sector industrial en el sector industrial suele haber muchas personas también magrebíes que prestan sus servicios ahí y por lo general suelen llevar a cabo esos trabajos que nadie más quiere que otras personas no quieren ahora también también hay que decir que bueno que este problema de que hay una por así decirlo una cualificación en muchas ocasiones también otro problema que nos encontramos pero no sería la subocupación es decir que tienen una cierta formación antes ya se ha apuntado sí que tienen formación pero sin embargo los empleos que se les ofrece en todo caso en muchas ocasiones no están acordes a esa formación que poseen pero eso también es algo que pasa con la población autóctona lo que ocurre es que con las personas inmigrantes este tipo de casuística desde luego ocurre con muchísima mayor intensidad en cuanto al primer año que se encuentran en Euskal Herria las dificultades para acceder a un puesto de trabajo o a un empleo que reúna los requisitos que consideramos desde luego o un trabajo en condiciones dignas por así decirlo las dificultades que tiene para acceso al mismo es mucho mayor que luego le va ocurriendo a medida que ya están en Euskal Herria y ya tienen un periodo de tiempo ya lo llevan aquí ¿esto a qué puede ser debido? bueno yo creo que dar una explicación concreta no sé si me atrevería puede ser igual un cúmulo de factores pues en muchas ocasiones a la situación de irregularidad en la que se encuentran que entonces no les queda más remedio que aceptar el trabajo que puedan en ese momento incluso hay datos que dicen que durante el primer año pueden estar incluso hasta bastantes meses nueve meses hablan en situación de desempleo es decir sin acceder a un mercado ya digo en estas condiciones dignas en unas condiciones mínimamente dignas luego también puede ser a la gran competencia que hay para el acceso en el servicio doméstico y también en la agricultura en el supuesto de Nazarroa entonces esto sí que podría ser una explicación de este proceso de por qué durante el primer año aumentan notablemente las dificultades para acceder a un puesto de trabajo en unas condiciones dignas y no tenemos que olvidar además que esto puede convertirse en un foco de problemas sociales y de convivencia desde luego si no ponemos los remedios oportunos yo creo que a la vez de dar datos también tenemos que darnos cuenta de cuál es la realidad y cuáles son los problemas que como no se lleven a cabo otra serie de políticas desde luego lo que van a hacer es acrecentar más y fomentar más lo que ya digo este malestar y estos problemas sociales si es cierto como ya he dicho que con el paso del tiempo van consiguiendo unos consiguiendo unos trabajos más aceptables en este sentido yo creo que también se puede señalar lo que está pasando en la zona de Ondarroa Marquina Durán-Galdea bueno como ya he dicho por ejemplo hay un porcentaje muy alto de población inmigrante que proviene de Senegal que prestan sus servicios en la pesca desde luego el trabajo en la mar es durísimo yo no sé si alguno de vosotros tenéis algún conocido pero os aseguro que es un trabajo muy precario y muy duro entonces lo que está ocurriendo es que si bien en un primer momento estas personas iniciaron su vida laboral en este tipo de trabajos a medida que están pasando los años se van acercando más a la zona de Durán-Galdea que es una zona más industrial me refiero al Durán-Guesado que está en Vizcaya digo porque me he dado cuenta que hay gente también de fuera de Euskal Herria es una zona más industrial y entonces en esta zona lo que está pasando es que muchos senegaleses ya digo que estaban en el sector de la pesca a medida que va pasando el tiempo pues se van acercando a unos trabajos que en principio por lo menos son menos precarios y así van al sector industrial y luego ¿qué pasa con la formación? bueno con la formación dar un apunte de acuerdo con con los datos que hemos estado analizando de que hemos estado viendo diferentes fuentes oficiales y estudios de universidades lo que vienen diciendo es que los inmigrantes nos dicen o nos explican que durante el año anterior desde luego la proporción de inmigrantes que han realizado o que han percibido algún curso de formación o sea es muy baja hablan que puede ser de uno de cada diez yo no sé si será tanto como uno de cada diez si será más o será menos pero en todo caso lo que esto demuestra es que es un porcentaje muy bajo muy bajo y yo creo que esto no es más que otro ejemplo más de la precariedad en la que viven las personas inmigrantes porque difícilmente una persona que no tiene formación o que no recibe la formación adecuada podrá desde luego lo que es desde el punto de vista laboral acceder a mejores puestos de trabajo o por lo menos acceder a un cierto a una cierta calificación por así decirlo para prestar sus servicios entonces si hasta ahora he estado analizando un poquito lo que es la problemática más estrictamente laboral que al final yo creo que son tres conclusiones que está clarísimo que están en una situación de precariedad laboral que trabajan en unas condiciones peores a las que trabaja la población autóctona por así decirlo que tienen unos salarios inferiores que desempeñan aquellos trabajos en muchas ocasiones que la población autóctona no quiere desempeñar o desde luego desempeña en peor proporción y a partir ya de haber hecho este análisis podríamos pasar un poquito a lo que es la problemática propiamente social que afecta a los inmigrantes como es por ejemplo el tema de la vivienda a mí desde luego todo el tema de la vivienda me parece ya sabemos que el acceso a la vivienda es muy difícil para todos y todas pero lo que ocurre con las personas inmigrantes desde luego yo creo que los datos que os voy a dar a continuación son para alarmar dice que más del 90% alrededor de un 93% de las personas se alojan en viviendas familiares el resto viviría o en casa del empleador en alojamientos colectivos o en lugares que no son considerados alojamientos dígase pues barracones chabolas y demás cuando decimos que viven en viviendas familiares es que comparten la vivienda con otras personas principalmente con familiares pero yo aquí daría otro dato que luego a lo largo de la exposición veréis como voy diciendo viven con familiares y con otros familiares ¿qué son otros familiares? cuando decimos que viven con familiares nos referimos a que no solamente viven con personas o familiares directos es decir con el cónyuge o hijo o hija en muchas ocasiones son con otros ascendientes e incluso en ocasiones son con familiares lejanos con primos tíos o primos de segundo grado y demás por eso la distinción entre familiares y con otros familiares también es importante que el porcentaje que hay de personas que viven con familiares y con otras personas que no son familiares y en tercer lugar las personas que viven con gente que no son familiares entonces ya hemos dicho que la mayor parte de las personas inmigrantes se alojan en viviendas familiares y hemos dicho ¿el resto dónde? pues en casa del empleador en otros alojamientos colectivos en lugares que no tienen la consideración de alojamiento bueno pues en ese resto el porcentaje más amplio se puede ver en las personas que viven con el empleador tiene lógica pues hay un porcentaje muy alto de personas inmigrantes que viven con su empleado perdón que prestan sus servicios en el sector doméstico servicios domésticos en muchas ocasiones lo que hacen es vivir en la casa del empleador y aquí un dato que a mí me llamó la atención también es que es lo que suele ocurrir en muchas ocasiones es que si bien de lunes a viernes por así decirlo viven en casa de su empleador los fines de semana no prestan los servicios en algunas ocasiones en esta casa ¿dónde viven? bueno pues en estas ocasiones lo que se hace es alquilar habitaciones es decir en habitaciones subarrendadas que luego ya explicaré también cuál es la problemática que puede traer todo esto entonces haciendo un poco la comparativa desde el año 2000 al año 2004 vemos que ha incrementado de manera considerable en cuanto a lo que es al modo de alojamiento y convivencia el vivir con familiares y en la misma proporción ha venido a disminuirse el vivir con otras personas que no son familiares esto tiene lógica si antes hemos estado diciendo que una de las principales causas de que las personas inmigrantes vengan a buscar la ría es por motivos personales o familiares evidentemente si yo voy a un país en el que tengo allí a mi familia intentaré vivir con mi familia en un primer momento desde luego por eso que decimos que está aumentando el porcentaje de los que viven con familiares y en la misma proporción disminuye los que no viven con familiares en relación a su situación con la vivienda tenemos que decir que más del 80% viven en el régimen de alquiler es decir viven en viviendas alquiladas se dice que más o menos el 9% podría ser viven en viviendas en propiedad bueno pero aquí en viviendas en propiedad a mí este porcentaje me parece muy alto desde luego y en todo caso el que se diga que viven en viviendas en propiedad tampoco significa lo mismo que nos pasa a todos los bueno a muchas personas a mí desde luego de los que estamos aquí es que no significa que sean de su plena propiedad quiero decir que hay pagos pendientes no pensemos joder no no vamos lo digo por comentar como se suele decir pero vamos para que quede ese dato también encima de la mesa entonces ya hemos dicho que más del 80% de las personas viven en viviendas en alquiler entonces en este sentido hay que decir como ya he apuntado antes que más de la mitad viven en habitaciones subarrendadas es decir nos encontramos con un arrendaturo principal una persona que arrienda una vivienda y lo que hace luego es alquilar las habitaciones la subarrenda así desde el año 2000 al 2004 yo creo que una de las características o algo que llama verdaderamente la atención o una de las peculiaridades es que se ha convertido el subarriendo en una de las peculiaridades del modo de alojamiento de las personas inmigrantes y es importante este cambio porque desde luego del mismo podemos sacar una conclusión y es que esto puede reflejar en parte las dificultades que tienen las personas inmigrantes para acceder al mercado inmobiliario y nos podemos preguntar ¿y por qué? bueno pues yo creo que hay varias razones primero por razones económicas pues bueno digo primero segundo y tercero que no significa que sea la razón principal por razones económicas bueno evidentemente si tienen unos trabajos precarios sus salarios son bajos y las condiciones no son para nada dignas en muchas ocasiones desde luego el acceso a una vivienda y el poder pagar una vivienda les va a costar de manera considerable otra razón podría ser también debirse a la falta de viviendas eso también se apunta incluso para las propias personas autóctonas que estamos aquí en muchas ocasiones vamos a una inmobiliaria porque queremos alquilar un piso y hay problemas hoy en día pero a mí sí que me parece alarmante es que en muchas ocasiones es por rechazo y ahora explico lo que quiero decir por rechazo se nos ha llegado o nos han hecho saber personas inmigrantes con las que hemos estado que es que en muchas ocasiones van a una inmobiliaria y nada más abrir la puerta con verles la cara o oírles hablar les dicen no, no tenemos pisos entonces claro este puede ser uno de los motivos de que haya este problema a mí desde luego esto me parece alarmante porque lo que no hace más que reflejar es una actitud racista y xenófoba pero bueno es la realidad que tenemos ahí por desgracia entonces todas estas situaciones lo que hace desde luego es aumentar notablemente el malestar de la población inmigrante y además yo creo que no es ilógico pensar que todo esto puede traer un problema o pone un problema en relieve que es el hacinamiento el estudio este que os digo de Nafarroa viene a decir que el hacinamiento sigue siendo uno de los principales problemas del colectivo en materia de vivienda y dice que casi la mitad de las personas inmigrantes que residen en Nafarroa lo hacen en condiciones de hacinamiento a mí esto desde luego me parece alarmantísimo pero con todos los datos que os estoy dando no creo que sea nada ajeno a lo que está ocurriendo en la realidad si estamos alquilando o subarrenando habitaciones si de lunes a viernes estoy en una vivienda el sábado y domingo voy a otra evidentemente seguramente esto lo que va a hacer es reflejar esta situación y ayer mismo me comentaba una persona conocida que es inmigrante que se da la casuística de lo que se llaman las camas calientes y a mí esto me llamó mucho la atención digo ¿qué es eso de las camas calientes? bueno pues las camas calientes es que en muchas ocasiones lo que se alquilan es por así decirlo habitaciones no, camas por horas es decir están trabajando a turnos por ejemplo o trabajan en el transporte por decirlo y sabemos que hasta las 10 de la noche no va a venir bueno pues de 10 a 8 de la mañana o 6 de la mañana yo duermo en la cama y cuando yo me levanto y me voy viene otra persona y viene a esa cama a mí me pareció desde luego alarmante y lo que me parece más preocupante es que esto que puede parecer que es un problema coyuntural que solamente se produce en las llegadas se esté convirtiendo en algo estructural es decir que no sea algo que solamente se produce el primer año mientras me voy asentando y voy accediendo unas mejores condiciones de vida sino que sea algo que por estructura esté ocurriendo y además enfatizar en que seguramente las personas si miran te estoy segura que no es que deciden ellas que quieren vivir así y que qué bien vamos todos juntos los de la familia al mismo piso no es que no tienen otra opción en relación a la educación hay que decir y aquí antes ya se ha apuntado también había apuntado algo bueno disentía del análisis que se había hecho la compañera de Murcia y mucho me temo que también va a disentir del análisis que yo hago ahora es que los hijos e hijas de las trabajadoras inmigrantes sí que es cierto que están escolarizados que se les lleva a los colegios pero también es cierto que haciendo un mayor acercamiento a los centros escolares de Euskal Herria podemos llegar a tres conclusiones una en que nos muestra que en algunos colectivos el abandono de la educación obligatoria o sea el abandono de la educación comienza a ser antes de los 16 años y en ciertos colectivos esto se hace de manera habitual otra segunda conclusión a la que podíamos decir es que el fracaso escolar al finalizar la enseñanza obligatoria es importante y otra tercera es que la continuidad de los estudios después de la enseñanza obligatoria es una práctica poco frecuente yo me he intentado por lo menos saber o intentar investigar a ver por qué esta la primera reflexión que he dicho que hay algunos colectivos que parece que abandonan antes de los 16 años y la pregunta que podríamos hacer es ¿qué colectivos y por qué? bueno la explicación o las conclusiones a las que hemos llegado desde el área es que parece que este colectivo fundamentalmente suelen ser o principalmente inmigrantes latinoamericanos y eso también en muchas ocasiones se dice que es igual también por el propio modo de vida por la tendencia que tienen a independizarse y demás pero yo creo que también otro factor importante es el factor económico no solo con estos colectivos en general no puedo seguir estudiando a partir de la enseñanza obligatoria pues porque si desde luego en la situación que tengo en mi familia es una situación de precariedad difícilmente voy a poder tener acceso a esos estudios un ejemplo también que se está dando aquí es que yo creo que esto en todo caso no debería ser así porque para nada favorece la integración es que nos estamos encontrando con que en algunos centros escolares o en algunas poblaciones por ejemplo destaca en este sentido Guernica el colegio de la Merced este colegio estaba a punto de cerrarse en el 2001 bueno pues actualmente no está cerrado desde luego siguen partiendo sus clases y parece que durante bastante tiempo seguir así y es porque un gran número o la mayor parte de las personas inmigrantes que viven en Guernica mandan a sus hijos e hijas a este colegio entonces yo creo que al final esto puede tener un problema porque al final lo que hace es parece como crear guetos por así decirlo que no favorecen o que no es positivo y no favorecen para nada la integración en cuanto a la sanidad decir bueno pues que parece que es una población con hábitos más saludables que cada vez se utilizan mejor los recursos sanitarios y que en todo caso la tarjeta sanitaria se ha hecho ya casi plenamente universal entre la población inmigrante en relación a la discriminación aquí llama mucho la atención lo que respondemos los vascos y las vascas y lo que responden las personas inmigrantes nosotros lo que decimos es que creemos que no existe discriminación casi un 30% 35% de los vascos y de las vascas decimos que no si nos preguntan ¿creéis que están discriminados las personas inmigrantes en Euskalarría? no, que va eso decimos pues ya digo el 70% sin embargo un porcentaje muy alto de personas inmigrantes lo que dicen es que sí que sienten o sienten haberse sentido discriminados alguna vez los mayores problemas como no seguramente que de toda mi intervención podréis sacar ¿dónde creen que tienen más discriminación? pues en el ámbito laboral y también en el acceso a la vivienda también se dice que en estos últimos años sobre todo por parte de los argelinos hay quejas en cuanto al trato que vienen siendo recibidos por funcionarios y también por los por la policía o por los cuerpos de seguridad ¿no? y en cuanto a la discriminación en locales públicos son aquellas personas de color negro las que más dicen que sí que notan esta discriminación en muchas ocasiones o este rechazo cuando acuden a ciertos locales públicos pero yo creo que después de haber hecho todo este análisis también sería interesante que nos hiciésemos una pregunta ¿no? en el sentido de decir los inmigrantes a su vez no son o a su vez no generan a su vez nuevas oportunidades de negocio ¿potencian nuevos mercados de trabajo? pues sí yo creo que decir que generan nuevas oportunidades de negocio a nadie de los que estamos aquí seguramente se nos escapa y yo voy a poner simplemente cuatro ejemplos pero seguramente que a muchos y muchas de vosotros se os ocurrirán muchos más pues por ejemplo el tema de los bancos y sobre todo las cajas el envío de dinero a terceros países se ha convertido en la principal atracción para las entidades financieras en cuanto a colectivos de inmigrantes ¿no? son desde luego un buen aliciente por así decirlo para que las cajas y los bancos lleven a cabo determinadas políticas de captación a estos clientes y desde luego no les está funcionando nada mal me comentaban que la BBK estaba haciendo una campaña por ejemplo de envío de divisas sin ningún tipo de gasto claro eso desde luego lo que hace es potenciar que yo si tengo que hacer este tipo de operaciones lo haga en la BBK luego también son grandes consumidores de telefonía eso está ahí desde luego para mantener contacto con su país de origen y también en muchas ocasiones por necesidades de trabajo entonces aquí sí que tengo que decir que no tengo datos referidos a Euskal Herria que los datos que tengo son del Estado Español y decir que según un estudio realizado por el Instituto Nacional de Empleo el Ministerio del Interior la Fundación de Cajas de Oro y las propias compañías telefónicas el gasto medio mensual en servicios de telecomunicaciones de cada inmigrante se sitúa en una media de 48 euros lo cual supone más o menos 960 euros y 1.100 millones de euros al año luego es un gasto considerable todo esto no se les escapa a las compañías de telecomunicaciones que lo que hacen desde luego es hacer una política de captación total ya desde el mismo momento que se bajan en el aeropuerto del avión hasta multitud de locutorios que vemos en diferentes zonas otro mercado también podría ser el referente a la alimentación y distribución es cierto que en muchas ocasiones son consumidores con unas necesidades que en ocasiones son diferenciadas a las nuestras pues utilizan determinadas especies carnes y demás que igual nosotros no estamos tan acostumbrados a utilizar pues ahí también tenemos otra oportunidad o otro mercado por así decirlo y también una reflexión que hizo el presidente del consejo general del colegio oficiales de farmacéuticos Pedro Capilla durante el 14º congreso nacional de farmacéuticos dijo que en relación a las farmacias estas evidentemente tendrán que aumentar en la misma medida en que vaya aumentando la población inmigrante luego yo hoy he dejado una serie de ejemplos que pueden servir pero que seguramente a muchos de vosotras y vosotros se os ocurrirán muchos más y con esto ya pasaría al último punto de mi intervención que es sobre el proceso de regularización cuál es la valoración que hacemos desde la y también pasaría a decir cuáles son las propuestas que desde la lanzamos bueno nosotros y nosotras durante todo el proceso de regularización que ya se inició el pasado 7 de febrero y ha finalizado este pasado 7 de mayo hemos mantenido una postura bastante crítica ¿por qué? pues desde un principio decíamos que había una gran incertidumbre que había requisitos que constantemente se estaban cambiando que muchos de los requisitos eran rígidos y que además lo que más denunciábamos era el hecho de que a la persona inmigrante se la tratase como mano de obra pura y dura porque se le dejaba totalmente a la voluntad del empresario el que pudiese regularizar su situación o no entonces todo ello lo que ha hecho es que un proceso que en un principio se veía con una cierta expectativa lo que ha ocurrido es que se ha convertido en un privilegio para algunos cuantos entonces al final lo que se ha hecho es confirmar aquello que ya nosotros denunciábamos y era que miles de personas se iban a quedar sin papeles y así ha pasado aunque todavía no sabemos el número exacto de personas que han podido conseguir o regularizar su situación pues porque todavía no están resueltos todos los expedientes ya a esta altura sí que podemos hacer una valoración bastante completa pero aquí también sí que me gustaría decir que la valoración bastante completa ocurre lo mismo que he dicho al principio de mi intervención que claro hay muchas personas que no se encuentran registradas en ningún sitio que no hay ningún padrón entonces no tenemos la totalidad de los datos para hacer esa valoración que quisiéramos hacer entonces voy a empezar por analizar algunos datos y a partir de ahí haré la reflexión o el análisis que desde la hacemos bueno según los datos que maneja el Ministerio de Trabajo a fecha de 1 de enero del 2005 como ya he dicho antes en Euskal Herria había 122.314 personas extranjeras empadronadas de estas 122.314 personas no todas poseían permiso había algunas que tenían permiso y otras que estaban sin permiso sin permiso en concreto accedía a 57.222 personas sin permiso de residencia de las cuales 33.458 eran de la Comunidad Autónoma del País Vasco y 23.764 en Nazarroa a esta situación es decir tenemos 57.222 personas que no tenían permiso de residencia bueno aquí también hay que tener en cuenta que no todas las personas extranjeras necesitan permiso de residencia pues por ejemplo las personas procedentes de los países de la Unión Europea no necesitarían excepto las de los 10 últimos países que se han incorporado recientemente entonces quitando a estas personas que ascienden a 5.700 nos quedarían con 51.484 personas entonces para no perdernos en datos que igual son muchos datos así que estoy dando y al final lo que hacemos es perdernos es decir que más o menos el 42% de total de personas extranjeras empadronadas insisto en lo de empadronadas sería más o menos este 42% el que estaría en situación de irregularidad es decir sin permisos en Euskal Herria se han presentado en este proceso 21.250 expedientes esto supone un 41% de total de personas irregulares es decir menos de la mitad entonces sí que desde luego desde el Ministerio de Trabajo se cree que se estima que el 90% de estos expedientes van a tener una resolución favorable lo cual supone que estaríamos hablando que en Euskal Herria con este proceso podrían regularizar su situación unas 19.000 personas no es difícil hacer si tenemos una calculadora en mano que decimos que de todas las personas irregulares que había antes de iniciar el proceso una de cada tres van a seguir en situación de irregular es decir un porcentaje altísimo seguimos teniendo perdón dos de cada tres en situación irregular una de cada tres regularizaría su situación entonces por lo tanto vemos que un porcentaje muy alto como ya he dicho al principio se va a quedar sin regularizar sus situaciones miles de personas se quedan sin papeles de todo esto se puede sacar una conclusión lo que he dicho que un gran número de personas va a seguir en situación de irregularidad y a mí me ha llamado la atención y no sé si a vosotros y vosotras también el hecho de que menos de la mitad que no lleguen ni a la mitad las personas que han hecho estas solicitudes yo creo que esto y esto es una apreciación personal podría ser debido a dos motivos uno primero por lo que he dicho en un principio que los requisitos han sido muy rígidos y que en ocasiones pues no se no se podían cumplir ya que además han estado variando constantemente y yo creo que demuestro también la poca voluntad por parte de los empresarios y cuando digo esta poca voluntad y me refiero luego ya a explicar y es porque una de las condiciones por ejemplo para poder acceder al mismo era tener un contrato de seis meses desde luego un contrato de trabajo de seis meses ahí tiene que haber una persona que esté dispuesta a hacértelo si tú no tienes ese contrato de seis meses nada por eso digo que se ve poca voluntad yo creo y nosotros desde la lo vemos así que mientras se piense en clave económica para regularizar desde luego y para regularizar la inmigración desde luego va a ser un fracaso mientras no se cambien las políticas de inmigración mientras no haya unas modificaciones y un desarrollo y unas reformas de todas las leyes de extranjería desde luego por mucho proceso de regularización que haya no va a solucionar la situación porque veremos que al de equis periodo de tiempo otra vez nos encontraremos con unas bolsas importantes de personas inmigrantes y yo además también quisiera hacer un poquito una descripción del perfil de las personas que han podido regularizar su situación la mayoría de ellas han sido con contratos precarios aceptando cualquier tipo de contrato incluso nos llegan que en muchas ocasiones pagándose ellos la seguridad social es decir yo te hago un contrato pero la seguridad social te la pagas tú y que la principal fuente por así decirlo de regularización ha sido sobre todo en el sector del servicio doméstico un sector que es uno de los que más se sufre precariedad que no sé si sabréis pero tiene una regulación propia y no se recoge en cuanto a salarios por ejemplo basta con el salario mínimo interprofesional la jornada sería 40 horas quiero decir que no reúne ni con mucho la regulación de este sector lo que puede reunir casi el peor convenio y ha sido la principal fuente de regularización ha sido las personas que lo han hecho por medio de contratos en el sector doméstico y también teniendo en cuenta que en muchas ocasiones aquí había una situación una doble situación hay personas que prestaban toda la jornada por así decirlo en casa de un empleador en este caso sí que era el empleador el que tenía que llevar a cabo los trámites pero las personas que prestan sus servicios en diferentes empleadores es decir pues hoy estoy dos horas en una casa otras dos horas en otra eran ellas mismas las que tenían que entregar los papeles puede ser también que este sea uno de los motivos de por qué es uno de los sectores en los que más han regularizado las personas inmigrantes lo dejo ahí entonces yo creo que todo esto no es sino consecuencia de la actual legislación y de las actuales leyes de extranjería y además decir que ahora decimos ahora se ha hecho un proceso de regularización se han conseguido papeles un número de personas pero a partir de ahora ¿qué pasa? desde luego si no se lleva a cabo una reforma de estas políticas de migración nos vamos a encontrar en la misma situación como he dicho antes y es que eso no hace falta más que mirar que es lo que ha pasado en los últimos 15 años en los últimos 15 años ha habido 5 procesos de regularización en el 91, 96, 2000 2001 y 2005 yo creo que esto nos tiene que llevar a pensar o a sacar algunas conclusiones ¿no? ¿qué conclusiones sacamos de esto? pues que desde luego las actuales políticas de inmigración lo que hacen es convertir la irregularidad en algo estructural no en algo coyuntural y con todo esto no quiere decir que nosotros desde ELA estemos en contra desde luego de un proceso de regularización si se tiene que hacer que se haga pero que se haga un proceso de regularización como se tiene que hacer no considerando a las personas inmigrantes como mano de obra pura y dura porque si lo que necesitan es un contrato de trabajo si el que tiene que hacer toda la tramitación es el empresario desde luego lo único que estamos viendo es como una fuente económica como algo que va a dar un cierto fruto o un resultado no se está viendo desde el aspecto social sino puramente desde el aspecto económico y como ya digo desde el aspecto considerando una mano de obra pura y dura uno de los motivos que se ha esgrimido también para decir que este proceso de regularización era positivo es porque permitía aflorar la economía sumergida eso no es cierto del todo ya he dicho que menos de la mitad han presentado las solicitudes luego ahí nos encontramos otra vez con una gran importancia de bolsa de personas que se encuentran en situaciones de irregularidad que muchos han conseguido gracias a que ellos están pagando la seguridad social entonces en definitiva eso está aflorando la economía sumergida si lo único que me haces es bueno yo te firmo el contrato y así tienes los papeles pero luego tú te encargas del resto pues estoy igual que antes con la diferencia de que bueno he conseguido los papeles pero no estoy en una situación digna y luego también algo que criticábamos es totalmente cómo se han ido cambiando requisitos a menos de un mes vino todo ojalá no sé si os acordaréis del tema de la admisión del empadronamiento por emisión habían sido muy rígidos con este documento cuando se había dicho que se iban a permitir otros medios de pruebas pues por ejemplo como billetes de avión determinadas justificantes recibos matrículas y además justo en Euskal Herria los documentos que permitían acceder a este certificado de empadronamiento por emisión podía ser por ejemplo la tarjeta sanitaria para eso tenías que estar empadronado por eso digo que ha habido una serie de tres meses ha durado este proceso y nosotros junto con muchas más organizaciones habíamos pedido que fuese más largo pero desde luego no lo hemos conseguido ¿no? otra pregunta que nos podemos hacer es ¿y ahora qué pasa? ¿a partir de ahora qué? bueno desde luego el gobierno ya está diciendo y está amenazando con que a partir de ahora expulsiones y nosotros desde luego creemos que sería mucho más efectivo y además más reconocedor de derechos humanos llevar a cabo una modificación a fondo de la ley de extranjería desarrollar cambios importantes en las políticas de inmigración y extranjería ya que éstas se caracterizan desde luego por no respeto de los derechos humanos por total discriminación laboral y social por latente xenofobia y racismo por una visión sesgada del hecho migratorio sin tener en cuenta el hecho social de la inmigración por primacías del interés económico y hoy en día decimos bueno y ahora ¿qué pasa? bueno actualmente sí que hay dos sistemas ¿no? para obtener el permiso de trabajo sería el arraigo laboral y el arraigo social bueno pues el arraigo laboral lo que requiere es dos años de estancia y demostrar además que se está trabajando que se lleva trabajando un año esta demostración se tiene que hacer mediante una denuncia y inspección de trabajo en la cual se levanta un acta de infracción o si no mediante una sentencia judicial en la que además se reconoce la antigüedad que tiene esa de trabajador o trabajadora entonces ¿esto no supone que en realidad para que esto funcione no tiene que continuar la economía sumergida? si yo tengo que denunciar y inspección de trabajo para demostrar que tengo un contrato señale que no tengo el contrato firmado ¿no? que no estoy dado de alta en ningún sitio otro de los sistemas para poder conseguir este permiso de trabajo también sería el arraigo social bueno me imagino que ya la semana pasada ha salido desde luego en diferentes medios de comunicación las críticas que está teniendo este porque dice que desde luego dice en el título el trabajo blinda la regularización por arraigo social al exigir una batería de documentos probatorios bueno se exigen cinco requisitos pero no solamente con eso entre uno de los requisitos que se exige es por ejemplo el de contar con un contrato de trabajo y dice contar con un contrato de trabajo firmado por el extranjero y por el empresario en el momento de la solicitud cuya duración no es inferior a un año luego te dice en caso de que no dispongan de contrato los inmigrantes deberán presentar un informe de su ayuntamiento en el que esté reconociendo que se les exime del contrato siempre y cuando acredite que cuentan con medios de edad suficientes por ejemplo una pensión de invalidez o un trabajo como autónomo luego te dice vínculos familiares acreditar vínculos familiares con otros extranjeros residentes o presentar un informe que acredite su inserción social emitido por el ayuntamiento en el que tenga su domicilio habitual pero ahora bien dice que el informe del ayuntamiento será admitido como una recomendación y no tendrá carácter de vinculante entonces si una de las formas de acreditar es presentar un informe del ayuntamiento que acredite esa situación y luego me dicen que no tiene carácter vinculante eso ya es un obstáculo para qué me sirve ese certificado si al final van a decidir ellos si sirve o si no sirve y es que además de todo esto a pesar de que tú presentes todos los papeles te dicen que encima puede haber una entrevista personal que si te niegas a esa entrevista personal no te van a dar el permiso dice si los entregan el gobierno todavía ha establecido otro filtro los extranjeros podrán ser citados para mantener una entrevista personal precisamente son los requisitos que han alegado para respaldar su solicitud la Secretaría de Estado incluso ha remitido a tratar es decir tienes que hacer a pesar de tener todo todavía si lo creen conveniente tienes que pasar encima una entrevista luego ya vemos que están favoreciendo o están facilitando notablemente el que las personas puedan regularizar su situación bueno y ante esta situación y ya termino porque creo que me he pasado bastante del tiempo pero bueno y cuáles son las propuestas de ELA porque alguno puede pensar si estos están criticando criticando y criticando pero bueno ¿qué es lo que ellos proponen? bueno digo nosotros cuáles son nuestras propuestas que algunas pues evidentemente darán mucho debate habrá que discutir pero desde luego en un primer acercamiento desde el área ¿qué es lo que estamos viendo? bueno nosotros decimos la regularización de todas las personas inmigrantes residentes en Euskal Herria eliminando toda exigencia de estancia legal para poder iniciar los trámites de regularización que no me exijan que tenga que estar tres años dos años cinco años un año que a partir de que esté en Euskal Herria yo pueda iniciar los trámites concesión automática del permiso de residencia de trabajo al disponer de un contrato de trabajo o oferta de trabajo firme ¿por qué? dices porque te están dando trato de que tengas un trabajo de un año pero jolín parece que tenemos una venda en los ojos ni que hoy fuese muy fácil para todos y todas las que estamos aquí conseguir un trabajo de un contrato de un año cuando todos sabemos que el índice de temporalidad y eventualidad es altísimo o sea la característica principal hoy en día del mercado de trabajo son los contratos eventuales o sea no es fácil conseguir el contrato de un año para nadie la posibilidad de acceder a cualquier profesión para la que haya una oferta de empleo en firme nada de que catálogos de difícil ocupación y determinados empleos que parece que son para las personas empleantes no que según los requisitos todo el mundo tenga derecho a acceder a ese empleo no los empleos menos cualificados aplicación igual de la legislación laboral y de las coberturas sociales no adopción de medidas represivas para el caso de denuncia de incumplimiento de la legislación laboral ni por parte de la administración ni por parte del empresario este sí es un problema con el que en muchas ocasiones nos encontramos los sindicatos tú sabes que en una determinada empresa tiene por ejemplo un determinado número de personas inmigrantes y que no les tienen en una situación regular es decir que no tienen contratos o que tienen jornadas elevadas que no se les está aplicando el convenio tú te acercas y dices oye mira que sepas que aquí podríamos hacer algún tipo de acción reivindicativa si tienes delegado o delegada intentas trabajarlo pues para que se pueda hacer algún tipo de acción en esa empresa y si no por lo menos le dices los cauces legales lo que puede hacer dice ya pero es que si no tengo papeles me puedo encontrar con que me expulsan ya es que me puedo encontrar sin trabajo entonces todo este tipo de problemática también somos conscientes que debido a esa debilidad es difícil por eso decimos no opción de medidas represivas a esa persona que está en situación irregular prestando sus servicios a una empresa no tendría que tener como una espada de damocles la expulsión sino que lo que tenía que haber es una sanción para esa persona que tiene a esa persona inmigrante en esas condiciones no sancionar al que está sufriendo esa precariedad en todo caso habrá que sancionar al que está fomentando la misma eliminar el requisito de disponer de contrato de trabajo en el momento de renovación de los permisos sobre todo en aquellas situaciones en las que están en situación de incapacidad o de desempleo y luego también que tengan acceso que puedan desde luego tener derecho a todos los derechos civiles y políticos hace poco ha habido elecciones en Euskal Herria y las personas similantes no han podido votar que tengan derecho también a decidir qué es lo que quieren que ocurra en Euskal Herria por último desde luego desde la tenemos claro y reivindicamos el derecho a la ciudadana y que todas las personas que viven en Euskal Herria independientemente de su lugar de origen tienen que tener los mismos derechos desde luego en este sentido y como organización sindical que somos sí que queremos adquirir el compromiso de intentar eliminar la precariedad y la discriminación que sufren las personas inmigrantes al igual que el que sufren los jóvenes y las mujeres sabemos que no es una tarea fácil y también sabemos lo que he comentado antes que por la situación de debilidad entre comillas entre la que se encuentran las personas inmigrantes en muchas ocasiones nos va a costar poder desarrollar y hacer el trabajo que queremos pero desde luego un reto que nos estamos proponiendo ya digo que llevamos muy poquito tiempo y que seguramente si yo viniese a dar una charla parecida hasta el año que viene diría igual cosas no totalmente diferentes pero algunas cosas diferentes en tanto que tendríamos un diagnóstico y una aproximación igual mayor que la que tenemos en este momento pero desde luego yo creo que lo que tiene que quedar claro es que todos los derechos para todas las personas que viven en Euskal Herria es que recascó a las de Alonso Rí muchísimas gracias yo creo que nos ha completado el mosaico de esta mañana desde una perspectiva sociolaboral y además con convicción además le tengo que agradecer porque nos ha ampliado el ámbito de análisis a Euskal Herria incorporando a la comunidad foral navarra lo cual pues yo creo que le da al marco de investigación pues una entidad mayor ¿no? y más interesante yo creo que tenemos en este momento los tres elementos de análisis del mercado del trabajo y migración yo sé que a partir de la una y media aquí también empiezan algunos flujos emigratorios debido a problemas de transporte y horarios y tal pero para los que tenemos algo más de patiencia quizá podíamos aprovechar para hacer diez minutos de de coloquio Roberto ya está todavía por aquí también así que si hay algunas cuestiones algunos comentarios pues antes de comer podríamos aprovechar los diez minutos que quedan es que no hay ninguna pregunta ¿sí? ¿has utilizado a la hora de recibir las las de la migración un estudio hecho en la parroa ¿ves diferencias de diferencias de diferencias de alguna diferencia entre la comunidad autónoma o sea y Navarra? Yo donde veo sobre todo diferencias podríamos decir por ejemplo en los sectores ya he matizado por ejemplo el sector de la agricultura en la agricultura desde luego así como en la comunidad autónoma del País Vasco no podríamos decir que es uno de los sectores en los que más prestan su servicio en las personas inmigrantes pues no hay nada más que ver la realidad que tenemos en Euskal Herria que la agricultura no tiene ese peso que por ejemplo quitando igual en Álava en algunas zonas que sí puede tener pero no tiene el peso que puede tener por ejemplo en Nafarroa entonces yo ahí sí que veo importantes diferencias y en cuanto a los colectivos étnicos nacionales es decir si me estás preguntando sobre si vienen más magrebíes si vienen más argelinos si vienen yo creo que en ese sentido no hemos visto tanta diferencia hemos visto más en cuanto a sectores y evidentemente si en el sector agrícola vienen más argelinos vienen más magrebíes ahí sí que habrá un mayor número pero eso no significa que en Euskal Herria por ejemplo en el sector de la construcción también vienen muchos o sea en Euskal Herria no perdón en la comunidad autónoma del País Vasco también vienen por ejemplo muchos magrebíes del sector de América Latina en ambos sitios tanto en Nafarroa como en la comunidad autónoma del País Vasco hay un porcentaje elevado pues porque tanto en Nafarroa insisto como en la comunidad autónoma del País Vasco en el sector doméstico están un porcentaje muy elevado entonces en cuanto a lo que es población no de todas maneras a mí estos datos ya he dicho antes que me da un poco miedo dar porque es que es una realidad muy cambiante o sea hoy de repente te encuentras ya te digo con los datos de hace dos años tres años y esto constatado con el técnico de inmigración de la zona de Leartibay que es a donde pertenece Ondarru nos decía los senegaleses aquí la mayoría en la pesca y ahora nos estamos encontrando con que se están yendo a Durangaldea a la zona del Duranguesado por eso te digo que es un sector que está en constantemente evolución y que a medida que vayan pasando los años seguramente nos haremos una radiografía mucho más real de la que tenemos ahora pero por la propia realidad de la inmigración porque es muy cambiante día a día sí ahí al final entre las propuestas de la creo que la primera has comentado de que bueno pues de Maraville ¿no? desde el momento que entran todos los derechos o sea lo sé yo creo que yo creo que tú y yo en este caso entonces yo no creo que en ningún caso podamos decir que tiene que haber un límite que tiene que haber unas limitaciones lo que tenemos que tener claro es que una vez que están en Euskal Herria tienes los mismos derechos lo que habrá que hacer es cambiar las políticas migratorias yo antes de lograr no tengo la varita ojalá se me ocurriese pero para eso te aseguro que intentaremos trabajar desde el área de inmigración para dar unas cuantas vueltas a todo esto pero lo que está clarísimo es que lo que habrá que hacer es cambiar estas políticas para que cada vez haya menos personas en situación irregular y menos personas en situación precaria pero no solamente los inmigrantes también los jóvenes y las mujeres puede parecer utópico pero no lo creo que sea así yo creo que todas las personas que estamos aquí tenemos los mismos derechos me da igual que venga de Marruecos que venga de Colombia o que venga de Amoroto como dicen los de Vaya Semarita ¿Alguna? Sí ¿Otra cuestión allá? Yo con lo que has dicho tampoco estoy muy de acuerdo porque vaya tú puedes entrar en un sitio y tener un derecho y eso está muy bien pero también tienes aparejado con los deberes y muchas veces pues esos deberes no se cumplen entonces una persona que entra aquí tiene derecho a la sanidad me parece me parece muy bien pero claro también pues tiene que tener aparejados unos deberes de contribución a la sanidad por ejemplo o lo que pasa con los bueno yo estoy en un acto no sé de derecho y con la actualidad pues se pasa alguna cosa sistemáticamente eran los extranjeros que más se limpian ¿Los extranjeros qué? que más se limpian los argentinos entonces ¿qué pasa? el gobierno de España lo que quiera hacer es escuchar pues entonces el gobierno de la sanidad ya se reconoce entonces nosotros no tenemos ciudadanos de la sanidad y qué haces con ellos yo en esa valoración ya no comparto y te voy a decir porque tú dices tienen derecho a la sanidad por supuesto que tienen derecho a la sanidad pero también tendrán que contribuir bueno yo creo que el derecho a la sanidad es un derecho universal universal a partir de ahí claro que tienen que contribuir el problema es que en muchas ocasiones no les dejan es decir si yo no le doy un contrato de trabajo y si yo no le cotizo en la seguridad social yo no él no es el que no quiere soy yo Alasna Alonso que tiene una empresa del metal por ejemplo que no tengo ni mucho menos que quede claro soy yo la que no les estoy accediendo ni estoy permitiendo que tengan esas evidentemente que son con los mismos derechos obligaciones y deberes pero el problema es que no se les está permitiendo por parte de la sociedad y lo que me dices de los argelinos que son los que más delinquen pues bueno eso no sé si estadísticamente no sé si será así o no será así si las estadísticas ya sabemos en todo caso cómo funcionan pero eso es lo mismo que decir pues que no queremos que vengan gitanos porque son los que lo que habrá que hacer es preguntarse a ver por qué se roba por qué se delinque intentar llevar a cabo medidas para evitar esos problemas seguramente si tuviesen un contrato de trabajo digno seguramente si tuviesen una vivienda digna y no viviesen hacinados seguramente si tuviesen unas condiciones dignas como tenemos el resto de la mayoría de la gente no estarían en esa situación ni tendrían que salir en muchas ocasiones de sus países entonces yo creo que lo que hay que mirar no es lo que hacen sino lo que nosotros no hacemos para evitar que esas situaciones se den ¿alguna otra cuestión? sí sí no iba a preguntar nada ya a ver yo creo que toda la charla lo que sí tenemos cinco minutos ha sido pues un feliz cuestión entre luego y diferente yo creo que no nos habrá dejado a nada por un lado o por otro no es un momento que no iba a contar nada pero sí que bueno primero que te agradecer la intervención o sea la incorporación de los sindicatos a este tema que bueno que es tarde porque sí que en una primera fase se echaba de falta que los sindicatos estuvieran presentes en estos temas eso yo creo que también igual tenéis consciencia de vosotros o bueno cuando el fenómeno no era tan alarmante como se ha planteado aquí pues no sé siempre se achacan los sindicatos que en estos temas no aparecían bueno parece que ahora ya han entrado vosotros como sindicato esta es una cuestión muy ruta la otra manera ¿habéis valorado la polémica que puede haber dentro de vuestra propia organización bueno no vosotros defendéis a los trabajadores y este es un tema polémico como se puede ver dentro de la gente a la cual vais a representar esto va a haber una polémica todas estas medidas que tú has planteado de alguna manera pues tú le creas como crea en la sociedad nuestros sindicatos tienen un colectivo en la sociedad entonces esto es polémico ¿lo habéis valorado o os habéis echado con esta situación no te respondo ¿qué valoración habéis hecho por esto? nosotros por eso lo he dicho yo cuando he pasado a exponer o a explicar un poquito el área de inmigración de ELA he dicho que uno de nuestros objetivos es la sensibilización interna nosotros sabemos que tenemos todavía mucho trabajo por hacer y que primero lo que tenemos es que intentar trasladar todas estas reflexiones y muchísimas más que seguramente haremos a lo largo del tiempo a nuestras bases con nuestras bases me refiero a nuestros liberados y liberadas es decir gente de la estructura de ELA a nuestros delegados y delegadas para que esos a su vez son focos que van luego transmitiendo si yo tengo reuniones tengo conferencias tengo charlas tengo mesas redondas con delegados y delegadas mías lo que quiero es que eso luego lo transmitan en las empresas para así explicar que todos estos temores que yo he dicho antes que nos van a quitar el trabajo que nos van a quitar el empleo explicar que eso no es así que lo que hay que hacer es intentar cambiar por eso nosotros creemos que en esta primera fase para nosotros es fundamental hacer este proceso de sensibilización que te estoy diciendo y en ese sentido tenemos dos proyectos como ya he dicho en marcha porque primero tenemos que intentar asentarnos bien en nuestras bases porque si nosotros y nosotras no nos lo creemos y no lo trasladamos a nuestros delegados y delegadas y en las empresas desde luego difícilmente voy a poder luchar contra lo que estoy diciendo que hay que luchar si la gente que tiene que hacerlo la que está el día a día en la empresa no se lo cree pues te digo que ante esa situación estamos haciendo ahora esta primera fase de sensibilización creíamos que era fundamental para precisamente para evitar ese tipo de situaciones una última cuestión una última pregunta y bueno sí de aquí también se mira el desarrollo la cooperación de los países de visores de personas que vienen antes y se trata de ayudar de los países de origen y lo tanto en la primera parte de la intervención cuando hemos estado diciendo que hay algunos que están en contra de la inmigración que dicen claro si en sus países de origen se mejorasen las políticas económicas sociales y demás seguramente no vendrían nosotros desde luego sí que creemos fundamental que en los países de origen se lleven a cabo en otras políticas pero no ya en el país de origen sino que los países considerados ricos lleven a cabo otras políticas para que así desde luego esto no se diese y podamos atajar por así decirlo mejorar las condiciones de vida de todas las personas por eso he dicho yo en la primera parte de mi intervención que sí que es cierto que eso podría ser así pero que luego llama la atención cuando las políticas lo que se están haciendo es justamente lo contrario yo he puesto el ejemplo del G8 como podríamos hablar de la UMC y demás en ese sentido nosotros por supuesto que estamos preocupados no te he oído perdón ayer no estuve y por lo que dices el tema de la cooperación con los países de origen si eso podría ser mira antes cuando estaba diciendo que desde luego el país de llegada no gasta nada o sea es una mano de obra puede ser cualificado o no pero barata porque no gastas nada lo que tú estás diciendo lo que tú estás diciendo desde luego sí me parece una reflexión interesante bien vamos a dejarlo aquí ya es hora de comer las dos muchísimas gracias gracias